Bueno, tomen en cuenta los consejos de aquí de 90 a Noche. Y bueno, dos choferes, parece que hicieron gala de hormonas, se trenzaron a golpes en una calle Miraflorina. Esto, ante la mirada de todo el mundo, estaba pasando por ahí. Una situación, una situación más de violencia, de descontrol, que es cada vez más frecuente en la vida pública. Totalmente descontrolados, dos conductores estacionan en la cuadra 1 de la calle Roma en Miraflores para agarrarse a golpes. En medio de los insultos, una cachetada desata la gresca. Los vecinos les piden que se detenga, pero es en vano. Finalmente, uno de ellos cae contra el suelo. Según testigos, estos conductores habían llegado desde la avenida Pardo hasta la calle Roma. Exactamente en este punto se desata la pelea, causando el malestar de varios vecinos de la zona. ¿Taxistas? No, 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 particular, 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 sí. ¿Desde Pardo hasta acá se han movilizado solo para pelear? Para pelear, sí, así es. ¿No son vecinos de la zona? No, 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 no son conocidos. Según los vecinos, esta actitud violenta por parte de los conductores se está volviendo cada vez más recurrente en la zona. El caos vehicular y el agobiante calor serían las causas. Paran discutiendo, a cada rato mencionan a nuestras mamás a cada rato. Y sí, la calor a la gente la pone sulfurada. La psicóloga Lorena Pastore explica que cada vez se presentan en su consultorio más personas que dicen perder el control frente a las situaciones frustrantes. Por eso brinda algunas recomendaciones. Puedo manejar técnicas de respiración o relajación que puedo practicar en casa y que puedo realizar en el mismo momento del caos. Los vecinos de la calle Roma esperan que el personal de Serenazgo pueda patrullar el área para evitar que incidentes como este se repitan. Qué vergüenza, la verdad. En fin, el calor, no sé, es la comida. ¿Qué es lo que pasa? Tomen un poquito de agua, ¿no? Antes de trenzarse de esa manera. Pero vamos a un hecho...